Remix Se juntaron la once con la tres El Joker Que obra Cinco cero dos Go Fire Vamos pa' la discota Suelta a la calle Dale nena Dale, dale Si no le pare Dale, si no le pare Tito Mi nena joven es gata Queda quieta Mi casa se queda Ella está resuelta Esperando la joda Pa' revelarse la bellaca De que placa, placa Mi nena joven es gata Quieta, quieta Nunca se queda Ella está bien suelta Esperando la joda Pa' revelarse la bellaca De que placa, placa Vamos, placa, placa Pa' la calle esa nena Le gusta que la miren Que la miren Tu suguilla Y le gusta que la pillen Subiste en los carros Carlos pega suelta Suelta a la bellaca So Dale pa' acá, mami Te estoy esperando Pa' enseñarte lo que tengo Dale, baby, siéntelo Dale, vamos, siéntelo Dale, güey, préndelo Esto está bien prendido Esto a ti te gusta o no Pero esto está bien, cabrón Corre pa' la pita No te bugaricas Yo sé que te gusta Y que no te asustan Dale, dame una Y que se revista Nena te fascina Vamos pa' la luna Si tú estás bien linda Y si te reguinda Yo seré tu papo Tu chico bien huevo Si no te quite Esto es más de una Tú no eres una niña Tú no estás en una Tú no estás en una Tú no estás en una Quieta, quieta Nunca se queda Ella está bien suelta Esperando la hora Para revelarse la bellaca Dice placa, placa Nena tú no estás en una Quieta, quieta Nunca se queda Ella está bien suelta Esperando la hora Pa' revelarse la bellaca Dice placa, placa Vamos placa, placa Es una bellaca A ella le encanta El nebuleo Suelta y sin tapa Que le den duro Con el racataca Solo mira esa figura Nadie la opaca Cuando anda bien suelta Te perrea y te pasea Simplemente no hay quien Como ella A todas las otras gatas Le frondean Es la más bella Tan bella como una doncella Pero de santa No tiene na' No siente na' A ella le gusta Hacerme point de stripper Cuando se excita Bajarme el zíper Dime mami Si estás lista Que tú rompes cualquier pista Con esa de Bow Ni que oh no Pa' meterle más y low No es una go Solo hazme un show Al estilo crow Ella está soltera Pero es cero compromiso Mi nena es una santa Quieta, quieta Nunca se queda Ella está bien suelta Esperando la hora Pa' revelarse la bellaca Dice placa, placa Mi nena es una santa Quieta, quieta Nunca se queda Ella está bien suelta Esperando la hora Pa' revelarse la bellaca Dice placa, placa Vamos placa, placa Boom Lo sabes Ja Ey, Joker Kevlar Un fire El novato del año Y andamos Tintón El fánico musical Esto es pa' que lo gocen You know Hi, baby Hi, baby Hi, baby Hi, baby Gracias.